Soy un extraño y pobre hombre, que anda triste y sin parar. No hay peligro, mal ni prueba hacia el lugar que debe viajar. Voy hacia allá a ver a mi madre, voy hacia allá a estar en paz. Voy a viajar cerca de Jordán, voy a viajar a mi hogar. Sé que el camino no es fácil y que hay lluvia sobre mí. Veo la pradera tan brillante y a mi Dios que espera ahí. Voy hacia allá a ver a mi padre, me dijo que él me esperará. Voy a viajar cerca de Jordán, voy a viajar a mi hogar. Quiero llegar lleno de gloria, con la corona a mi hogar. Quiero gritar toda mi historia, la sangre que debe derramar. Voy hacia allá a conocerlo, al Salvador voy a rezar. Voy a viajar cerca de Jordán, voy a viajar a mi hogar.